Hola, ¿cómo estás? Hoy día te venía a preguntar Si es que tú aún me amas O mejor me mando a cambiar No le tengo miedo a nada Creo que podría ser feliz Solo si es contigo Eres la razón de mi existir Te escribí esta carta de amor Hace tantos años Ahora estás en el jardín 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 Gracias La bicicleta ¿Te gustó? ¿Está bien? Gracias Gracias Gracias